¿Qué está pasando? Porque no quieres que te detiene, sigue adelante y ánimo Y además otro brindito y estaremos con mi Cristo, volaremos en las nubes y ánimo De las nubes Cristo viene, no del mar y este conviene, marca el paso compañero y ánimo Ánimo, 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 ánimo Y a faltarle que tantito y ánimo Ánimo, 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 ánimo Ya no más otro brindito, solamente otro poquito y ánimo ¿Qué está pasando? Te estoy mirando Que ya no quieres caminar Volver tan lejos, no tiene caso, si es un pasito nada más Ándale hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo Ánimo, ya no más otro brindito y estaremos con mi Cristo, volaremos en las nubes y ánimo Y en las nubes Cristo viene, no desmayes, este conviene, marca el paso compañero y ánimo Ánimo, 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 ánimo Y a faltarle que tantito y ánimo Ánimo, 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 ánimo Y a no más otro brindito, solamente otro poquito y ánimo Ánimo Ánimo